Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristel Juárez Chirito, soy estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy el tema a tratar que corresponde a la práctica número uno es confección de la histeria clínica del paciente. En primer lugar, hablaremos sobre la histeria clínica. ¿Qué es la histeria clínica? La histeria clínica es un documento médico legal. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para recolectar los diferentes datos del paciente. ¿Y por qué es importante? Es muy importante ya que gracias a ella nos permite llegar a un correcto diagnóstico de las diferentes alteraciones o enfermedades que puede estar presentando el paciente en este momento. ¿Y cómo se obtiene el diagnóstico? El diagnóstico se va a obtener a través de la diagnosis. ¿Y qué es la diagnosis? La diagnosis es el estudio ordenado, sistematizado, de los diferentes datos del paciente que se obtienen a través de la historia clínica. ¿Y para qué? Para poder tener un correcto plan de tratamiento. El primer paso para realizar la historia clínica es la anagnesis. ¿Y qué es la anagnesis? La anagnesis es una conversación planeada por el odontólogo para que de este modo el paciente vaya entrando en confianza y el odontólogo le muestre la empatía y así el paciente pueda decirle los diferentes signos, síntomas, molestias o sensaciones que esté presentando en ese momento. Dentro de la anagnesis vamos a tener también la filiación. En la filiación vamos a tener que pedirle al paciente su nombre, en este caso nuestro paciente se llamaba Rebeca Paredes Sánchez. También pedimos la edad, en este caso nuestro paciente tenía 45 años. El sexo es femenino. La procedencia, nuestra paciente era de huacho. Y la ocupación era ama de casa. También debemos pedir su grado de instrucción, en este caso nuestro paciente tenía secundaria completa. El odontólogo debe tener la capacidad de poder resumir todo lo que el paciente le diga y pueda utilizar términos muy específicos pero no complicados para que el paciente pueda entenderlo. El odontólogo no debe olvidar el motivo de consulta, es decir, le debe preguntar por qué el paciente ha venido. Y en el motivo de consulta se debe poner tal cual el paciente te lo manifiesta. En este caso nosotros le preguntamos el motivo de consulta a nuestro paciente y nos dijo Me sangran las encías cuando me cepillo. Eso nos quiere decir que puede tener una gingivitis, una posible gingivitis. Ahora, también le preguntamos cuándo fue su última visita al dentista, para lo cual nuestra paciente nos manifestó que fue hace un año. Debemos poner datos muy importantes como ya lo había mencionado anteriormente. En este caso no debemos olvidar también preguntarle a nuestro paciente si es que tiene alguna enfermedad sistémica. Por ejemplo, en este caso nuestro paciente nos manifestó que era un paciente hipertenso. Le preguntamos si era alérgico a algún medicamento. Nos dijo que no era alérgico a ningún medicamento, pero que sí tenía una medicación actual. Y para la medicación actual nos manifestó que ella tomaba olmezartam, que es un medicamento para la aparición. En este caso tenía una concentración de 20 miligramos. El segundo paso para la realización de la histeria clínica es el examen clínico general estomatológico. Dentro del examen clínico general vamos a tener el examen ectoscópico. ¿Qué es el examen ectoscópico? Es cuando el paciente llega al consultorio dental, ingresa, el odontólogo va a tener una primera impresión del paciente. Es decir, por su forma de caminar, por la fase, por su estado anímico que presenta en ese momento. También dentro del examen clínico general vamos a tener el examen clínico de la cara, el examen clínico del cuello y también el examen clínico estomatológico, que posteriormente lo estaremos explicando de una manera más detallada con unos videos en las siguientes diapositivas. Para la realización del examen clínico general debemos tener en cuenta también cuatro puntos muy importantes que a continuación se los voy a presentar en abreviaturas. En primer lugar, tenemos el aparente buen estado general. En segundo lugar, el aparente buen estado de nutrición. Tercero, aparente buen estado de hidratación. Y por último, el famoso lote, que el paciente se debe encontrar localizado en tiempo y espacio. Otros datos importantes también son las funciones vitales de nuestro paciente. En primer lugar, la presión arterial. Nuestro paciente era un hipertenso controlado. Es por ello que su presión era 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Dentro de la temperatura estaba en 37 grados centígrados. La frecuencia respiratoria era de 18 respiraciones por minuto, estaba dentro de los valores normales. Y en la frecuencia cardíaca era de 66 latidos por minuto. El examen clínico general estomatológico comprende la evaluación de la cara y el cuello. Como límite superior, la cara tiene al piso de órbita y como el límite inferior tiene al borde inferior de la mandíbula. Desde el piso de órbita hacia la inserción del cabello va a ser lo que es el cráneo. Debemos primero evaluar la forma de la cara del paciente. Existen tres formas de cara. El mesofacial, que tiene un aspecto normal. El brachifacial, que tiene la cara ancha. Y el tólicofacial tiene la cara alargada. En este caso es un paciente brachifacial. Con lo que respecta al cráneo, de igual manera, tiene una clasificación el mesocefálico, que el cráneo tiene un aspecto normal. El brachicefálico, el cráneo es ancho. Y el tólicocefálico, el cráneo vendría a ser alargado. En este caso el paciente es un paciente brachicefálico. Un aspecto importante también en la evaluación de la cara vendría a ser la simetría facial. Trazamos una línea y vamos a ver la simetría facial. Debemos saber que el paciente, que no hay ningún paciente que tenga la simetría facial del lado derecho igual al lado izquierdo. Con lo que respecta a la palpación, vamos a empezar a palpar si es que existe algún nódulo o alguna alteración en el volumen de la cara. En este caso el paciente no presenta ninguna alteración en el volumen. Luego nos dirigimos hacia la zona parótida, palpamos si es que existe algún dolor, algún aumento de volumen y no existe ningún tipo de inflamación a la altura de la parótida. Nos vamos hacia la inserción del cabello, evaluamos si existe alguna alteración, no observamos alteración alguna en el caso de este paciente. Debemos evaluar así todas las estructuras de la cara, todas las estructuras externas de la cara para continuar con el examen clínico general. Pasamos a la evaluación del cuello, en este caso el paciente presenta un cuello simétrico, sí, cilíndrico, sin alteración alguna, sin presencia de nódulos, no hay ningún abultamiento. Y para ello vamos a pasar a la palpación de la cadena ganglional, sí, la cadena ganglional se divide en seis grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6, en numerados de números romanos. Muy bien, y en el grupo 1, sí, se va a dividir en grupo 1A y 1B, en el 1A está ubicado el ganglio, el ganglio submentoniano, sí, que su drenaje, todo drenaje linfático que provenga del labio inferior y de los incisivos inferiores van a ser drenados por este ganglio, si es que hay presencia de alguna inflamación o alguna infección, el 1B es el ganglio submaxilar, este se va a encargar, este ganglio va a ser el encargado del drenaje de todo contenido linfático que provenga de las estructuras del maxilar superior incluyendo los dientes y también de los, de algunas infecciones o inflamaciones que puedan presentar los dientes premolares y los dientes molares respectivamente. Bien, en el grupo, para ubicar el grupo 2, grupo 3 y grupo 4, le decimos al paciente que ponga de costado, por favor, eso es, y ahí vamos a poder ver, un poquito más arriba, eso es, vamos a ubicar el músculo externo cleidomastoideo, aquí, sí, logramos ubicar el músculo externo cleidomastoideo y lo vamos a dividir en tres partes, parte superior, parte media y parte inferior. Bueno, hay un ángulo, sí, que forma el músculo externo cleidomastoideo y la rama ascendente de la mandíbula, en este ángulo que va a formar se va a ubicar el grupo 2, que son los ganglios cervicales altos, porque están en la parte alta de la división que hemos hecho, en la parte alta, estos son los ganglios que se van a encargar del drenaje de todo contenido linfático que venga de la nariz, de la nasofaringe, de la orofaringe y de la laringe mismo. El grupo 2 se va a ubicar, que son en la parte media, sí, que hemos, en la división que hicimos, son los denominados también ganglios cervicales medios, estos van a estar a la altura de la laringe, sí, en el caso de los varones, esta zona de la laringe se va a ver más pronunciada debido a la presencia del cartélago de Adán, comúnmente llamado, se va a encargar del drenaje de todo contenido linfático que provenga de la parte superior de la laringe y del límite laringo-faringe. En la tercera parte, vamos a, en la parte más baja de la división, vamos a encontrar al grupo número 4, este grupo número 4 son los denominados ganglios cervicales bajos, por ubicarse en esta zona, y se van a encargar de todo drenaje linfático que provenga de lo que es, de la glándula tiroides o paratiroidea respectivamente. Siguiendo la dirección del músculo esternocleidomastoideo, nos vamos hacia la clavícula, sí, ubicamos la clavícula en el paciente y en la unión del tercio medio y tercio proximal de la clavícula, vamos a ubicar el ganglio, los ganglios supraclavicular, sí, en el lado derecho, pero el ganglio supraclavicular más importante es el que está en el lado izquierdo, sí, palpamos ahí, es el ganglio que está aquí, denominado el ganglio de Berchow. Este ganglio, ¿por qué es importante? Porque nos va a indicar cuando se va a encargar del drenaje del linfático de cualquier contenido líquido que provenga del tórax, del abdomen y de las extremidades inferiores. Es decir, si es que este ganglio se encuentra aumentado de volumen o se encuentra con una pequeña inflamación, podría indicar que existe algún cáncer de tórax, del abdomen, de miembros inferiores o inclusive también de algunos miembros superiores. Ok, nos dirigimos hacia la parte posterior, sí, del pabellón auricular y aquí vamos a ubicar al ganglio retroauricular, si, ubicamos al ganglio retroauricular, este se va a encargar del drenaje de todo contenido linfático que provenga de la carota craneal o también cuando hay alguna inflamación en la altura del conducto auditivo externo y acá también podemos, en la parte anterior, vamos a encontrar un ganglio que es el ganglio preauricular. Sí, entonces eso sería lo que es con respecto a, lo que respecta a la cadena galviorana. Examen clínico estomatológico En el examen clínico estomatológico lo primero a evaluar van a ser los labios, vamos a evaluar el grosor de los labios, el color de los labios, en este caso el paciente tiene el color de los labios, un tono rosado. Vamos a evaluar si es que tiene algunas pigmentaciones melánicas, en este paciente no presenta pigmentaciones melánicas. Nos vamos al borde inferior, sí, del labio, este, seguimos la continuidad de la piel, a este límite se le llama mucopiel, que comprende el vermellón y la piel. Una vez evaluada la parte externa de los labios, vamos a pasar a evaluar la parte interna. Abra por favor, no, eso es. Realizamos la versión del labio inferior para evaluar la mucosa, en este caso el paciente vamos a ver que tiene la mucosa brillante, ¿por qué? Porque tiene un fluido salival normal. Logramos ver que tiene unas pequeñas lesiones de posible origen traumático. Vamos a evaluar el color que tiene la mucosa, tiene un color rosado, la vascularización, si es que están los vasos sanguíneos dilatados, en este caso todo está en aparente estado normal. Sí, vamos a lograr ver la elasticidad o la turgencia del labio inferior. ¿Qué es la turgencia? La turgencia es la capacidad que tiene el labio para volver, una vez realizado el estiramiento, tiene la probabilidad de poder volver a su estado normal. Realizamos igual la versión del labio superior, de igual forma, tiene un aspecto brillante, debido a que tiene un fluido normal, fluido salival normal, también tiene presencia de lesiones de aparente origen traumático. Sin alteración ninguna, los vasos sanguíneos no están tan dilatados, no hay alteración clínica relevante. Una vez realizado el examen de labios, parte interna, parte externa, con la ayuda de dos espejos bucales, vamos a realizar la visualización del vestíbulo. En este caso tenemos que evaluar si hay presencia de nódulos, no hay presencia de nódulos, si hay presencia de zonas enrojecidas, no hay zonas enrojecidas, todo es de color rosado, aparente estado normal. En la línea media vamos a evaluar lo que es el frenillo labial inferior, y también tiene frenillos accesorios. De igual forma nos vamos a la parte superior, para realizar la visualización del vestíbulo, si hay presencia de nódulos, no hay presencia de nódulos, si es que hay zonas enrojecidas, tampoco hay zonas enrojecidas. A la altura sí, cervical de las encías, hay zonas enrojecidas, producto de una gingivitis. En el lado, en el centro, sí, en la línea media, ahí está el frenillo labial, el frenillo labial superior. Y también hay presencia de frenillos accesorios, que están a los laterales. Luego vamos a pasar a la evaluación de los carrillos. Evaluamos lo que es el carrillo, la parte anterior, la parte anterior del carrillo, que también forma parte del vestíbulo. Vamos a observar si es que hay glándulas sebáceas. En este caso, no hay presencia de glándulas sebáceas. En la parte, en la zona posterior del carrillo, vamos a evaluar la carúncula, sí, o es una pequeña lengüeta. En este caso, la carúncula vendría a ser una pequeña lengüeta, sí, en este caso es hipotrófica, es pequeña. La carúncula no es el conducto de esteno. El conducto de esteno está por detrás de la carúncula, sí. Es decir, esta carúncula sería la salida del conducto de esteno. Ver si es que hay un buen fluido salival, hay un buen fluido salival, no hay alteraciones. Y de igual forma se hace en el lado izquierdo. En la evaluación del paladar, vamos a evaluar que este paladar tiene una forma ovoidea, no es un paladar muy profundo, el color es rosado, no hay presencia de pigmentaciones ni arrojecimiento. En la línea media vamos a ver una línea fibrosada, que es el rafemedio. Vamos a ver también el tercio anterior del paladar, vamos a ver las famosas arrugas palatinas, que clínicamente son importantes y también en la odontología forense es muy importante, ya que son propias de cada paciente y sirven también como un reconocimiento o huellas digitales. En la zona posterior del paladar, sí, vamos a ver lo que son las famosas fobiolas palatinas. En este caso, en el paciente no se logra ver mucho, no es muy visible, pero esas se van a encontrar en el límite del paladar duro y el paladar blando. En el caso del paladar blando no hay presencia de, no hay alteración ni nada. Sí, pasamos a la evaluación del Ixmodelas Fausis. Sí, el paciente va a decir A, por favor, diga A. Eso es, muy bien. Al momento de que el paciente dice la palabra A, se tendría que visualizar la famosa campanilla o úvula, que en este caso el paciente no es muy notorio. Si lográramos ver la parte más posterior, sí, al lado izquierdo de la úvula, tendríamos que ver lo que son las amígdalas o tonsilas, sí, y si es que estuvieran hipertróficas, sería presencia de alguna inflamación. Pasamos a la evaluación de la lengua. Sí, en la evaluación de la lengua, el paciente, saca la lenguita, por favor, eso es. En la evaluación de la lengua vamos a ver las papilas gustativas, que son de tres tipos, las papilas gustativas filiformes, las fungiformes y las calisiformes. Las papilas gustativas filiformes, son las que le van a dar el color blanquito a la lengua, el color blanco, ese color blanco le dan las papilas filiformes. ¿Por qué? Si los vemos con una lupa, sí, o en un microscopio, vamos a ver que tienen un aspecto de pluma, por eso que le dan este color. Las papilas fungiformes, son aquellas que le van a dar el color rosadito o rojito a la lengua. Ambas son las encargadas de que el paciente o la persona pueda sentir los distintos sabores de los alimentos. Si nos ubicamos en la parte, en la punta de la lengua, en esta zona, sí, es la zona donde se va a reconocer lo que es los sabores dulces o salados. Si nos vamos un poquito más atrás, si nos vamos a los bordes laterales de la lengua y en el dorso de la lengua, vamos a distinguir las papilas gustativas en esta zona, son las encargadas de distinguir el sabor ácido. Y si nos vamos a la parte posterior de la lengua, saquen la lenguita, por favor, eso es, a la parte posterior, sí, vamos a ver las papilas, las papilas calisiformes, que son más gruesas, y en algunos pacientes ya de avanzada edad, constantemente se confunden con presencia de algunos nódulos, sí, no se logra ver mucho, pero tienen un aspecto arrugado, sí, y estas van a permitir, se ubican en el dorso y bordes laterales de la zona posterior de la lengua y van a permitir distinguir el sabor amargo. Por último, en el examen estomatológico, vamos a culminar con la evaluación de los dientes, sí, este, vamos a dividirlo en cuatro cuadrantes, el primer cuadrante es en la zona superior derecha, empezamos con la última pieza dentaria para el llenado del odontograma, la pieza 1-8, luego pasamos al segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante respectivamente. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Si es que hay algunas alteraciones dentarias, si es que hay superposición dentaria, apiñamiento, giroversión, o algunas anomalías en la corona dentaria, en este caso el paciente presenta exportador, sí, de una prótesis fija, en el inferior no hay alteración, en este caso también tenemos que evaluarse presencia de caries, si es que hay ausencia de dientes, si es que hay también presencia de sarro. Una vez analizado ya los dientes, vamos a ver la relación que existe entre el arcado superior y su antagonista, que en este caso sería el arcado inferior. Siente que por favor cierre la boca, eso es, junte los dientes, está en máxima intercuspidación, y ahí podemos ver que el paciente es un paciente con clase 1, si no hay alguna alteración, hay presencia de over by, de over jet, y bueno, eso sería todo por el examen estomatológico. Entonces, para realizar el examen clínico general, estomatológico, primero vamos a realizar el examen de cráneo, luego el examen de cara, posteriormente el examen de cuello, vamos a analizar también los teumentos, la piel, la contextura, y por último vamos a realizar lo que es el examen estomatológico en sí. El tercer paso para la realización de la historia clínica son los exámenes complementarios. Dentro de ellos vamos a encontrar a las radiografías, los modelos de estudio, la pulpometría, las fotografías, y por último el control de las funciones biológicas. También vamos a tener dentro de los exámenes complementarios a los exámenes de laboratorio. En este caso tenemos a los exámenes de sangre, los exámenes de orina, y también los exámenes de glucosa. El cuarto paso para la realización de la historia clínica es el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico es un juicio racional sobre una patología basada en evidencias clínicas y marginológicas, y nos sirve para la identificación de la enfermedad luego de haber realizado la diagnóstica. Hay tres tipos de diagnóstico. Tenemos el diagnóstico presuntivo, que se obtiene solamente con el examen clínico. También tenemos el diagnóstico diferencial, este lo vamos a obtener con los diferentes exámenes complementarios, o también en comparación con los diagnósticos de otros médicos. Y por último tenemos el diagnóstico definitivo. Cabe resaltar que el diagnóstico solo es uno solo, sí, es único e inequívoco. Como quinto paso para la realización de la historia clínica tenemos el tratamiento. Podemos tener un tratamiento farmacológico, un tratamiento quirúrgico, o también un tratamiento rehabilitador. Puede ser por separado o también pueden realizarse los tres a la misma vez. El sexto paso para la realización de la historia clínica es la evolución. En la evolución tenemos que puede ser subjetivo. Aquí el paciente nos va a decir cómo se siente. Es muy descriptivo, pero no puede ser medible. Como segundo paso tenemos que puede ser objetivo. Aquí vamos a abarcar los diferentes signos vitales del paciente y también el proceso de la herida. Como tercer lugar tenemos a la apariencia. Aquí va a abarcar lo que es el proceso de cicatrización. Y por último tenemos la prescripción. En la prescripción vamos a ver si es que es necesario cambiar el tratamiento farmacológico. Es decir, si tenemos que cambiar la medicación actual por la que está teniendo el paciente debido a la enfermedad o alteración que está apareciendo. Como séptimo y último paso para la realización de la historia clínica tenemos a la epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? Es un resumen que contiene los datos de la enfermedad que presenta el paciente. Es decir, es la recolección de todos los datos que hemos venido obteniendo a lo largo de la realización de la historia clínica. Esto va a ir otorgado hacia el paciente con términos adecuados para que lo pueda entender. No debemos olvidar la evaluación preoperatoria. Aquí vamos a tener el consentimiento y conformidad del paciente. El planteamiento de las técnicas probables. Es decir, los resultados o secuelas que pueda traer la enfermedad. También debemos explicarle aquí el riesgo quirúrgico que puede tener el paciente. También la evaluación patológica. Y por último, la economía. Es decir, qué costo va a tener el siguiente tratamiento. Por último y no menos importante, vamos a encontrar a la receta. El orden de la medicación en la receta va a ser el siguiente. En el primer orden vamos a encontrar a los antibióticos. En segundo orden vamos a encontrar a los analgésicos. En tercer orden vamos a encontrar a los antiinflamatorios. Y como cuarto orden vamos a encontrar a los antipiréticos. En la receta también deben ir incluidas las diferentes indicaciones que el médico le quiere dar al paciente. En este caso, el odontólogo le debe decir por cuántos días va a tomar la medicación. Por ejemplo, si la debe tomar por tres días, por cinco días, por una semana o por quince días. También debe indicarle cada cuántas horas la debe tomar. Si la debe tomar cada seis horas, cada ocho horas, cada doce o cada veinticuatro horas. La medicación se va a poner ahí, pero el médico debe poner el nombre del medicamento genérico. Y entre paréntesis, el nombre del medicamento comercial. Ya que no todos los pacientes van a tener la suficiente economía para poder comprar los medicamentos comerciales. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.